Una buena opción para hacer turismo interno es el museo instalado en la estación de tren de Zapucay a poco más de 90 kilómetros de Asunción. En el lugar se pueden encontrar reliquias ferroviarias que nos transportan al pasado. Estamos en la parte del museo, acá tenemos el telégrafo que sirve para recepcionar y transmitir los mensajes. Tenemos el teléfono a magneto, en esta parte tenemos el reloj a cuerda. En cuanto al escritorio, a la silla, a las mesas, todos son originales. Tenemos las máquinas de escribir, tenemos acá, en esta parte tenemos las lámparas de bronce, a kerosene también. De los asientos vendría a ser de la clase coche segunda. Tenemos la caja fuerte también, que se usaban en las estaciones. Todas estas sillas, esta campana también es original. Estas son canastillas, son canastillas de coches, que se usan para portabundo, ¿verdad? Este mueble es para el ticket de pasajes, para distintos puntos, o sea que para distintas estaciones. De Zapucay Encarnación, de Zapucay Asunción, para distintas estaciones. También en esta parte tenemos el lavatorio original, que se usan en coches de primera clase o en camarotes. Por lo menos este todavía tenemos funcionando. El museo y el taller de trenes de Zapucay están abiertos al público de 7 de la mañana a 5 de la tarde todos los días. El costo de la entrada es de 2.000 guaraníes para los estudiantes, para los turistas paraguayos 5.000 guaraníes y para los extranjeros 10.000 guaraníes. Con edición de Derlis Cabral, informó Claudio Genes para ABC TV. Gracias por ver el video.